Continuamos con las informaciones. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS protestaron este lunes contra el cobro aprobado por las autoridades para cubrir un déficit en el curso de verano. Si Omar Abrito tiene los detalles. El curso de verano mantiene enfrentados a las autoridades de la UAS y a los estudiantes por el cobro de 292 pesos aprobados por el Consejo Universitario. El Frente Estudiantil de Liberación Amin Abel congregó a bachilleres de la Facultad de Medicina para levantar su voz contra esta disposición. Nosotros los estudiantes no vamos a pagar ni un peso más porque ya nosotros cumplimos pagando 40 pesos por el verano. Hemos decidido el grupo estudiantil de la UAS unirnos para luchar no tan solo por esa causa sino por todos esos abusos que están cometiendo aquí en nuestra universidad. Los estudiantes entienden que la rectoría debe gestionar ante el gobierno el financiamiento necesario para cubrir el curso de verano. Vamos a aprender una lucha hacia el gobierno central, hacia lo que es el Palacio Nacional, para decirle al señor presidente que aporte el dinero que hace falta para el complementivo del verano. Actualmente la UAS dispone de 7 millones de pesos desembolsados por los estudiantes inscritos en el curso de verano. Pero todavía hay un déficit. Entonces los estudiantes han aportado un monto cerca de 7 millones hasta la otra semana, posible que haya subido un poco. Se espera que aporten 11 con la tarifa de 40 pesos. El monto del 50% para los profesores asciende a cerca de 22 millones. ¿Qué significa que con los 7 millones que han aportado los estudiantes no alcanza para pagar el 50%? El rector de la Academia Estatal, Mateo Aquino Febrillé, informó que se gestiona un préstamo ante la cooperativa de la UAS para pagar a los profesores. Nosotros hemos acordado con el gerente de la cooperativa que vamos a usar parte de su retención a modo de préstamo a corto plazo para completar el pago del 50% a los profesores. Los estudiantes de la UAS tienen como plazo hasta el 22 de este mes para pagar los 292 pesos dispuestos por las autoridades universitarias. Pero el rechazo a esta medida es creciente entre los bachilleros. ¡Niún tele más! ¡Niún tele menos! Xiomara Brito, Noticias Telemicro. Bueno, es que además la Universidad Autónoma de Santo Domingo anunció que comenzará a cobrar el uso del parqueo construido por el gobierno con una inversión de más de mil millones de pesos. El rector de la Academia, Mateo Aquino Febrillé, informó que los estudiantes y los visitantes de la UAS tendrán que pagar 20 pesos para estacionar sus vehículos con los modernos parqueos. Sin embargo, los parqueos ubicados en los alrededores de las diferentes facultades podrán ser utilizados de manera gratuita. Las autoridades de la UAS informó que a partir de los próximos días convertirá peatonales las diferentes calles de acceso a las facultades y áreas administrativas de la Academia Estatal. Vamos a política, legisladores vinculados al grupo de PRDistas que encabeza Miguel Vargas Maldonado, catalogaron como ilegal la reunión realizada el domingo por la cúpula de ese partido y presidida por Hipólito Mejía con los presidentes municipales, provinciales y directores de distritos municipales de todo el país. De igual manera criticaron a Andrés Bautista y a los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano que en ese encuentro llamaron a la militancia de esa organización política a lanzarse a las calles a protestar contra el gobierno. Yo no sabía que Andrés Bautista era un comandante en tiro, él fue el que asesoró a Tirofío, Tirofío fue el comandante de la FAL de Colombia y él fue el jefe de Fidel Castro en la Sierra de Maestra y también dirigió al Che Guevara allá en Bolivia, el jefe que tenía todo ese mate como guerrillero, yo pensaba que era un vendepollo y vendehuevos. El diputado PRDista por el municipio de Santo Domingo Este, Rafael Francisco Vázquez Fiquito, dijo también que el grupo que encabeza Mejía debe abocarse a las decisiones adoptadas en el fallo que emitió el Tribunal Superior Electoral el pasado viernes, el cual benefició a Vargas Maldonado. Y de su lado el director ejecutivo de Participación Ciudadana Javier Cabreja llamó a la facción del expresidente Hipólito Mejía acatar la decisión del Tribunal Superior Electoral que restituye a Miguel Vargas como presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Le entiende que ese tribunal electoral cuenta con las competencias legales para ventilar y fallar los asuntos disciplinarios que mantienen enfrentados a los bandos del ex candidato Hipólito Mejía y el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado. El Tribunal Superior Electoral tiene la competencia para conocerle situaciones como las que se han dado en estos momentos al interior del Partido Revolucionario Dominicano. Y frente a conflictos de esta naturaleza, obviamente el Tribunal Superior Electoral tiene que intervenir. Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, deploró que la Cúpula y los dirigentes del PRD pierdan el tiempo en disputas internas cuando deberían dedicar sus esfuerzos en definir su estrategia para hacerle oposición al nuevo gobierno. El director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo favoreció la firma de un pacto por parte del presidente electo Danilo Medina con los diferentes sectores de la sociedad que propicie la aprobación de una reforma fiscal. Melvin Pérez entiende que en la discusión deben participar la sociedad civil, los partidos políticos y también las iglesias. El pacto sí puede concitarse ahora, concertarse ahora. Sin embargo, el proceso de reforma debe ser ya instalado el nuevo gobierno. Si se va a hacer un acuerdo con el FMI debe preverse ese acuerdo y debe buscarse una salida para que cualquier tipo de reforma fiscal sea parte inherente de ese acuerdo. El economista Melvin Pérez precisó que en caso de aprobarse una reforma fiscal, esta debe ser integral que no implique el incremento de los impuestos. La cañada no se resuelve. Estamos cansados de este desastre. Y no arreglan la calle, vamos a seguir con esta vuelta. Nada más se vuelan, promesa y promesa y no hace nada. Iniciamos este lunes con los residentes de la calle Espaillat en la zona colonial, en el sector de Gascue, quienes piden a las autoridades la intervención inmediata y de la alcaldía para que restaure el alambrado de esa vía. Dicen que debido a la oscuridad se mantienen con el corazón en las manos, pues no saben en el momento en que serían atracados. Yo vivo en esta calle y los bombillos, miren, aquella esquina, ese, ahí hay otro pájaro de luna, ¿verdad? Y hace más de 10 años que esos bombillos no los ponen. Sí, es verdad, mira, tienen que poner lámpara porque aquí hace falta lámpara. Es verdad porque, mira, aquí hay un negocio, tú ves, ese salón lluvia y es verdad, tienen que poner lámpara. Y también en el conde hacen falta tres lámparas. Señores, eso da vergüenza. De noche esto es una oscuridad que uno no puede pasar porque no hay bombillas, están todas quemadas. Y esto es una zona turística. Todas las mujeres de la iglesia, entre la Santomé, las Mercedes aquí, las atracan. No pueden ir con nada porque las atracan. También tiene una queja de su barrio. Llámenos a Noticias Telemicro. Comuniques al 809-686-8059, también al 809-689-0555, las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos a prensatelemicro.com y síganos además en YouTube o en Twitter o en Telemicro 5 o búsquenos en Facebook como Noticias Telemicro. En las internacionales tenemos controversia. Un reportero saca de sus cabales al mandatario estadounidense Barack Obama. Veamos qué ocurrió con nuestra compañera Anabel de la Rosa en las internacionales. Anabel, buenas tardes. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Así es. Mientras el gobernante estadounidense hablaba sobre las nuevas políticas migratorias, un osado reportero lo interrumpió en varias ocasiones, lo que al parecer molestó al gobernante. Veamos esta y otras informaciones internacionales. No es momento de preguntas. Un periodista de The Daily Caller, una publicación conservadora estadounidense, interrumpió en un hecho poco habitual al presidente Barack Obama en pleno discurso sobre el cese de las expulsiones de jóvenes extranjeros indocumentados y logró hacerlo enfurecer. Neil Monroe expresó de manera estruendosa su oposición a la medida del mandatario demócrata cuando éste explicaba su decisión de poner fin a las expulsiones de menores llegados a Estados Unidos antes de los 16 años. Esta situación molestó al mandatario, quien dejó ver al reportero, que no quería sostener una discusión en ese momento. En el estado de Kaduna, en el norte de Nigeria, se ha impuesto una orden de toque de queda después de que los ataques suicidas con bomba en iglesias del país causaran una ola de violencia contra musulmanes que dejó un saldo de 36 personas muertas. Jóvenes cristianos enfurecidos salieron a las calles en la ciudad de Kaduna y atacaron a musulmanes al azar. Según testigos, algunos musulmanes fueron obligados a salir de sus autos y fueron asesinados. El número de muertos que dejó el paso del huracán Carlota por México el viernes pasado ascendió a tres, informaron las autoridades. La tercera víctima es una mujer de 56 años, cuyo deceso se suma al de dos niños de 7 y 13 años en el estado de Oaxaca, donde impactó el entonces huracán de categoría 1, ahora ya degradado a tormenta tropical. Carlota, segundo huracán que se forma en el Pacífico en la actual temporada de huracanes, causó daños en viviendas, cultivos, carreteras, redes telefónicas y eléctricas, mientras que cientos de árboles fueron derribados. Y miles de representantes de organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares mexicanas marcharon este fin de semana por las calles del Distrito Federal para manifestar su rechazo a la realización de la cumbre del Grupo de los 20, a celebrarse los próximos días lunes y martes en la ciudad de Los Cabos, estado de Baja California. La concentración también sirvió para rechazar la gestión del actual presidente Felipe Calderón y apoyar al movimiento estudiantil denominado Yo Soy 132 y al candidato presidencial de la coalición progresista Andrés Manuel López Obrador. Para finalizar tenemos que un temblor de 5,4 grados se registró en la ciudad de Mendoza, al oeste de Argentina, así que se reportan víctimas, solo algunos daños a edificios de los alrededores de la ciudad. Es toda la información internacional que tengo. Regreso a los estudios. Muchísimas gracias, Anabel de la Rosa. Bueno, el mundo se está moviendo. Vuelve a temblar la tierra en diferentes puntos del mundo, lamentablemente. Esperamos que no haya muchos daños. Así es, hablaremos del clima, pero del país cuando regresemos. ¿Y dónde hay alerta verde? Les contamos.